Muy bien, comenzamos esta video clase de este viernes 16 de octubre. Vamos a ver si alguna de ustedes tiene algo pendiente de lo que ya me ha enviado de tarea para que lo sepa, aunque yo las voy retroalimentando desde el aula. Pero igual, ya que están acá, vamos a ver. Me parece que ahí ya estoy ya. Voy a tirar esto para acá. Aquí. Entonces, a ver. La Kimberly no está. La Scarlett. Scarlett, tú me debes la tarea 2. Me debes, lógicamente, la tarea 5. Y la 4, perdón, la 6, la que está corriendo ahora. Pero me debes la 5, la 2, completita. Y me debes contestar la pregunta en la tarea 4. No contestaste bien la 1, la 2, la 3, la 4. La pregunta 5. No, profesor. Durante este fin de semana sí o sí le mando las tareas. Es que esta semana me dediqué a hacer las pruebas. Que estaba un poquito atrasada. Bueno, no hay problema. Pero para que anote ahí, Scarlett, anote. Sí. Que me tiene que mandar. Sí, la anoté la clase pasada. Lo tengo pendiente. Sí. La tarea 2, acuérdese. La 5, por supuesto. Y si puede mandar la 6, súper. Pero en la tarea 4, me tiene que mandar solamente la pregunta que no está bien contestada. Revísela. Consulte con sus compañeras. ¿Qué es la 1, la 2, la 3? ¿Qué es la pregunta 5 de la tarea 4? ¿Ya? Ya, profesor. Ya, súper. Profesor. Dígame. La mía que la 2 que a mí no me aparece, se la mando de nuevo porque yo la tengo guardada. A ver. Porque incluso la 1 y la 2 las mandé casi juntas, apenas salieron. A ver, espérese un poquito, ¿ya? Voy a ir en orden. Total, son poquitas, así que no nos vamos a morar nada. Después, a ver, aquí hay otro que es la Estefanía. Hola, Estefanía. ¿Me escucha? Sí, profesor. Ya. Usted va bien en el envío de las tareas, pero, le faltan las 6, lógicamente, y es de esta semana. Pero, fíjese que en la tarea 4, tiene 2, las últimas 2 preguntas, o sea, las 5 y las 6, no están bien contestadas. Revísenla. Revísenla. Revísen los contenidos, revísen lo que se le pregunta, hable con sus compañeras y la contesta, ¿ya? No está bien contestada, acuérdese. No, pero, profesor, sí, es que es que la 4, ¿cómo se llama? Se me borró la 5 y la 6. Ah, pues. Entonces, las tengo que agregar solamente, si las tengo hechas, pero cuando las envié, se me borraron, no sé por qué. Mándemela de nuevo, ¿ya? La 5 y la 6 nomás, con eso estamos. Y la 5, ya se la mandé ayer, la corregí y se la envié. No, pues aquí la tengo, mire, la 5, la corregí, y tiene que enviarme de nuevo, porque no está bien contestada la pregunta, 1, 2, 3, la pregunta 4 de la tarea 5. O sea, la última pregunta, léala bien, vea qué se le está preguntando, y si no, consulte, yo siempre digo, consulte con sus compañeras, ¿ya? Por ejemplo, mira, ellas la tienen bien, no sé, pues la Yarista, la Fernanda Roja, la Melanie la tiene bien, ¿ves? Ahí, sin problema. Puede consultar con ellas, si las conoce, lógicamente tienen confianza. Oye, mira, el profe me dijo que no estaba bien, no entiendo mucho, ¿con qué contestaste tú? En fin, eso no hay ningún problema, ¿ya? ¿Y qué más? A ver, la Carlita Vega, aquí está. Me faltan las 2, Carla, todavía no está. Si la puedes subir, encantado, ¿ya? Sí, yo la subí, pero no sé qué pasó, pero la tengo guardada en todo caso. Ya, mándemela, por favor. Se la mando otra vez. Ya, y me falta la tarea 4 y la 5, Carlita. Sí, sí, no, se la mando más rato. A ver si esté claro, si este fin de semana o más rato se ponen de acuerdo, ¿ya? Bueno. Ok. Vale, eso es con respecto a las tareas. ¿Puedo yo? Dígame. Falte yo. Ah, perdón, María José. María, a ver, ¿dónde estás María José? Aquí. Aquí. No, pues tiene todo bien, falta que me envíe la tarea 5. Ya la envíe, profesor, y me puso 98. Ah. Entonces no te la has actualizado nomás. Ya, voy a anotar aquí, ¿ah? Disculpa, María José. María José, actualizar. Tarea 5. Ya. Listo. Disculpe, ¿ah? Ahí la vamos a poner al día, ¿ya? Ya, profesor. Ok. Estamos entonces, ¿cierto? Bien. Seguimos. Seguimos. Y... No guardas, si no hemos hecho nada aquí. Ya. Vamos a... Vamos a irnos a... A la clase mes, mismamente. Que era de la semana C. La clase. Que la habíamos dejado, ¿se acuerdan? En dos partes. Entonces, ya habíamos hablado de eso. Lo habíamos marcado incluso. El tema de la... De la... De las tomas de las muestras, ¿cierto? ¿Cuál era el objetivo ahí? Los objetivos finales. Estos muestreos, pero que están desde el punto de vista de la inocuidad, ¿se acuerdan? Después empezamos a analizar la clase de muestra y las dividíamos en dos. En la selectiva. Y en la objetiva. O al azar. ¿Ya? Entonces, ya habíamos visto la primera. Y ahora teníamos la segunda toma de muestra, que es la objetiva, ¿cierto? Ahí habíamos quedado. Entonces, continuamos. La toma de muestra selectiva es directa, ¿cierto? Ya lo vimos. Íbamos directo ahí donde nosotros teníamos la sospecha de que pudiera haber algo. Entonces, nos íbamos directo y tomábamos la muestra para comprobar que efectivamente había y si había, en qué grado podíamos tener algún problema en el proceso productivo de cualquier alimento en este caso, ¿cierto? Que estuviéramos nosotros aplicando un control de calidad a un proceso productivo, tanto de frutas, de mermeladas, de elaboración de queso, en fin, tanta variación que podemos encontrar en los alimentos, en el procesamiento de los alimentos. Incluso hoy día están las tecnologías que te van preparando a ti, por ejemplo, zanahoria picada y está todo el proceso de la zanahoria y no cuida, pelan la zanahoria, la sacan así como en hilito y te venden el paquetito listo para llegar y servir, ¿ya? A ese nivel estamos trabajando. Entonces, eso a lo mejor lo vemos más adelante. Bueno, entonces decíamos que la toma selectiva era ir directo ahí al grano, ¿ya? Ahora, ¿qué más? La toma de muestra objetiva puede resultar complicada, dice aquí, ya que es difícil proceder con objetividad. Claro, ¿cómo soy súper objetivo al ir a tomar una muestra? Para eso hay procedimientos, ¿no es cierto? Claro. Se trata de determinar la auténtica calidad de un lote determinado, por ejemplo, un lote, que usted diga un lote, o simplemente una muestra de una unidad de producción. Como les digo yo, puede ser el pallet. El pallet es una unidad de producción. Lo que tú vendes al mercado, al supermercado, ¿cierto? A los clientes no le venden una caja de uvas. No, le vendes un pallet de uvas que lleva 100 cajas de uvas, 90 cajas, 140 cajas, dependiendo del tamaño, ¿cierto? Normalmente un pallet de 8,2 de uvas, por ejemplo, tiene alrededor de 100 cajas. Pero si son de 5 kilos, pues tienen más, porque son unidades más chiquititas. Entonces, en un pallet, haces más, ¿ya? Entonces, como dice aquí, puede ser por lote, o puede ser a una unidad de venta, que en este caso sería el pallet, ¿ya? Ok. Entonces dice, el inspector se preguntará siempre si la muestra recogida fue demasiado pequeña o excesivamente grande, y si la selección se hizo realmente al azar. Esa es la otra. Cuando tú, volvemos al caso del pallet, el pallet se está formando. ¿Dónde tomo la caja del pallet? Todos entendemos cuando hablamos de pallet, ¿cierto? Lo que estoy hablando. Si hay alguien que no lo tenga claro, quiero que me lo diga. Todos lo tienen claro lo que es un pallet, ¿cierto? Un pallet de fruta. Y el que no, me tiene que decir, profe, yo no sé lo que es un pallet. Y está todo su derecho a preguntar. Pues todo lo que yo hable, y que ustedes no entiendan, tienen que preguntármelo, ¿ya? Es ahora el momento de las preguntas, cuando son estudiantes. Después, cuando ya son profesionales, hay que tener cuidado qué es lo que pregunta uno. Porque supone que uno estudió, y sabe, y le dieron un título profesional, entonces ahí ya, con más cuidado las preguntas. Pero ahora, pregúnteme lo que quiera, todo está bien. Desde lo que usted crea que es muy básico, pregúntelo todo, todo, todo. Qué es una huincha, qué es un pallet, qué es una cinta, qué es lo que es una cadena transportadora, qué es la pasteurización. En fin, cualquier cosa que yo hable, y que usted no sepa, me la tiene que preguntar. ¿De acuerdo? Ya, el silencio otorga. Bien. Entonces, aquí, mira, para el tema de las muestras, lo que normalmente se hace es un poco, hay dos caminos. Un camino que es el estadístico, ¿cierto? Hay ecuaciones, fórmulas estadísticas, en la cual te dicen que dependiendo de la población, o sea, del número de cosas que se estén produciendo, tú haces una fórmula, una ecuación estadística, estadística, y te dice que tienes que sacar tal número de muestras, y eso es representativo, estadísticamente representativo. Acuérdate lo que hablábamos el otro día, no hay ninguna muestra perfecta, porque si no tendrías que revisar todas las muestras, todas las cajas de uva, y eso es imposible. O todos los frascos de mermelada, no, nosotros tomamos muestras. Entonces, cuando no sabemos cuántas muestras tomar, ¿cierto? Bueno, aquí están produciendo tantas cajas al día, ¿cuántas muestras tomo? Ahí hay dos caminos, como les digo. Uno es aplicar la estadística, ya con las fórmulas, que no las voy a complicar con eso, porque eso ya está, usted toma una calculadora y se hace, no tiene complicación. Pero es una manera, y normalmente en los packing no se usa, en los packing no se usa, porque te hace sacar demasiadas muestras. Entonces, lo que se hace ahí es guiarse por la experiencia, ¿qué se hizo el año anterior? ¿Cuántas muestras se tomaron? ¿Qué se hizo el año anterior? El anterior, el anterior. Entonces, se va formando un historial, ¿cierto? De número de muestras que sacas para que nos quedemos tranquilos nosotros como control de calidad, la empresa también, que estamos seguros de lo que estamos enviando, porque hemos tomado cierto número de muestras. Entonces, como decíamos en la clase pasada, yo tengo que tomar las muestras evidentemente de acuerdo al equipo que tengo. Suponte que tengo un packing y tengo dos personas en control de calidad. ¿Cuántas muestras voy a tomar? Poquitas, porque una revisará y la otra irá a buscar la muestra. Pues así es, hay que ir a buscar la muestra, hay que meterse al packing, hay que andar con su, lógicamente, su delantal, su identificación, que usted tenga libertad para sacar la caja que quiera, en el lugar que quiera, ¿ya? Ya sea en la línea, ya sea cuando se va, está paletizando, está haciendo el pallet, ya sea producto terminado, en fin, usted ahí tiene carta blanca para tomarla donde quiera. Pero como te digo, si hay un packing que está haciendo, no sé, siete mil cajas al día, vas a tener que tener un equipo de control de calidad mediano, ¿cierto? Por lo menos unas tres personas revisando cajas y unas dos personas viendo el tema de las muestras. Pues entonces ya estamos hablando de cinco personas. Ahora, si son diez, seguramente puedes hacer el doble de muestras. Si sacaba siete mil cajas, sacaba, no sé, treinta muestras en el día, porque tampoco a lo mejor te alcanza para sacar un pallet. ¿Te acuerdas que yo te decía que un pallet eran más o menos cien cajas y si está haciendo siete mil son setenta pallets, ¿ya? Setenta pallets de uva que con cien cajas cada pallet equivale a una producción de siete mil cajas al día. Entonces si sacamos una muestra por pallet, tendríamos que hacer setenta cajas. Y lo más probable es que no te alcance el tiempo, o sea, con las personas que tienes, pues si tienes un equipo de diez personas revisando, a lo mejor sí te va a alcanzar el tiempo, le van a tocar revisar siete cajas a cada uno, ¿ya? Pero no es así. En el packing siempre las personas de control de calidad son un equipo más bien reducido para sacar. Entonces dicen, bueno, no saquemos una, te tienes que bajar el número de muestras, ¿cierto? No puedes sacar una muestra por pallet, porque no vas a alcanzar, porque tienes tres personas revisando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Puedes sacar uno, una muestra de cada tres pallets, sacas una muestra. O de cada tres pallets sacas una muestra. Entonces te vas, estadísticamente no es correcto, ¿ya? Está bien, eso lo, eso aceptamos el error, que hay un error que no, yo no puedo decir que por las muestras que saqué, puedo asegurar así con un 95% de confianza, o con un 98% de confianza, que lo que te envié es lo que yo vi acá. No lo puedo hacer, porque no, no sé si me entienden, estadísticamente no, no estamos trabajando con la estadística, estamos trabajando con mucho menos, pero es que si no, tendría que ser demasiado el equipo de control de calidad. Ahora, en empresas grandes, estas exportadoras de fruta, ¿cierto? Por ejemplo, la Unifruti, donde yo, yo trabajé en la, en la Unifruti, era jefe técnico aquí en la cuarta región, y teníamos un packing aquí en la cantera, y ahí habían 12 personas en control de calidad. ¿Por qué? Porque recibía 30.000, 40.000, 50.000 cajas al día, pues entonces era, son, son otras las, las magnitudes. Pero en un packing, de un, de una empresa mediana, de 50 hectáreas, o de 80, qué sé yo, tienes un control de calidad, que hay una persona encargada, que perfectamente puede ser una de ustedes, ¿cierto? Como técnico de nivel superior, que ha ido trabajando en control de calidad, le gustó, tiene afinidad con el tema de las muestras, ordenada, los registros, en fin, entonces se siente cómoda en ese puesto, además que a mí en lo personal, me gustan mucho las, las mujeres para el trabajo control de calidad, porque son, son, son más detallistas que los hombres, nosotros somos más, más a la rápida, y yo lo notaba ahí cuando teníamos, porque sí teníamos, hombres, ¿cierto? Trabajando en control de calidad, sobre todo los teníamos para ir a buscar las cajas, porque las, 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 las chiquillas siempre son un poquito, tienen menos fuerza, entonces teníamos hombres que eran más, fortachos, iban a buscar las cajas, y les abastecían las cajas, y a veces también tenían que estar revisando, pero el trabajo, el trabajo bien hecho, detallado, ese lo hacían las mujeres, pues por eso a mí, en lo personal, me gusta siempre más, una mujer en control de calidad, obviamente que deben haber tipos muy buenos, eso, eso no te lo discuto, porque yo estoy hablando en general, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está el tema de la, de la, de la toma de muestra, pues ya, que yo te cuento lo que, de mi experiencia, de haber trabajado en, en muchos packing, ya, de uva, de pera, de tomates, trabajé muchos años con tomates también, en el fondo, tú llegas a, a revisar, eh, de acuerdo a tu fuerza económica, para tener un control de calidad, pero vamos a entender una cosa, en la medida que tú tengas, un control de calidad fuerte, firme, ¿cierto? con, 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 con varias personas ahí trabajando, tú, como empresa, tienes que estar muy tranquilo, porque son los que, te dicen, cómo se está haciendo el trabajo, entonces, mejor, ¿cierto? tú te vas a quedar más tranquilo, porque, control de calidad, me está avalando, y me está diciendo, que lo estoy haciendo bien, o, me está diciendo, que tengo problemas, en ciertas etapas, y que tengo que, ir a solucionarlas, pues ya, vale, ahí llegó una alumna nueva, a ver, ¿cómo se llama usted señorita? ¿Qué bonita? Hola, 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 ya, bueno, sigamos pues, entonces, dice aquí, yo le estoy contando mi experiencia, y el otro es lo que está escrito, obviamente, pues ya, ahí hay que ir haciendo el, el equilibrio, las muestras objetivas, se suelen tomar de forma rutinaria, dice, para la supervisión de un lote de alimentos, para la recogida de datos, con fines específicos, en fin, usted lea esto, porque yo no, no, no les voy a leer la clase, pues esa, esa la leen ustedes, pero, la idea de la, que tienen que tener claro, qué es lo que es una muestra selectiva, y qué es lo que es una muestra objetiva, ya, acuérdense, las objetivas son las rutinaria, las que tomamos, normalmente, aquí, en esta etapa, al inicio de la línea, en el medio, y el producto terminado, y siempre hago lo mismo, para ahí detectar, más o menos, si es que tengo algún problema, en alguna, en la línea, de producción, donde tengo un problema, eso es la muestra objetiva, ya, la que se hace por rutina, y la muestra selectiva, en la que, cuando se sospecha, de que hay algo, ya, que pudiera estar, que está saliendo mal, y que, más o menos, tú detectas, en qué punto puede ser, y tú, tomas muestras, esa es la selectiva, ¿sí? Hasta aquí, ¿dudas, señoritas? Bien, seguimos, ahora nos vamos, al muestreo, ¿ya? El muestreo, se debe tomar, debe haber un plan de muestreo, como decíamos, el tema de la estadística, ¿ya? Eso es, eso es, el plan de muestreo, ¿ya? Para cuando se efectúe un muestreo, de una sustancia, materiales, o productos, y que después, hay que revisarlo, pues entonces, tú tienes un plan de muestreo, entonces, el control de calidad, dice, ok, cada, cada tantos pales, que se produzcan, usted me va a tomar una caja, ¿ya? Ya sea, cada un palo y una caja, cada dos palos y una caja, cada tres, cada cinco, todo, como les digo, depende del volumen, lo importante, es que a veces, uno hace lotes, ¿ya? Y dice, ya, de diez pales, yo voy a hacer, un lote de diez pales, ¿por qué? Porque son de la misma variedad, se cosecharon en, es del mismo sector productivo, ¿cierto? Del cuartel ocho, por decirte algo, del cuartel ocho, se recogió esta, esta fruta, esta espalta, y la, y la estamos, eh, eh, haciendo pales de ella, y se cosecharon a la, eh, empezaron todos, de las ocho a las, a las doce del día, todas estas frutas de esa, de esa área, entonces yo digo, bueno, voy a hacer un, un lote con esos diez pales, y voy a tomar una muestra, voy a tomar tres muestras, pero representando a ese, a ese lote, ¿ya? Eso también se hace. como ven, no es una cosa, este, como las reglas del fútbol, que, que son iguales para todos lados, y siempre tiene que la usar, y siempre el mismo, y que, las reglas están súper claras, y en todas partes son iguales, aquí no, aquí las reglas, no son todas iguales, ahí, lógicamente, lo que estamos hablando, cosas generales, que usted tiene que saber, que existen, pero cuando vaya a un packing, se va a encontrar a lo mejor, con que, la toma de muestras, es distinta, a lo que hace la estadística, es distinta, a lo que yo te conté, es distinto, pero, es la forma de trabajar, que tiene la empresa, y le está dando resultados, entonces, eso al final, es lo que, es lo que importa, que lo que usted haga, sirva para algo, y no hacerlo, por hacerlo, o sea, no tiene sentido, tomar muestras, y que, y anotar todo, y guardarlo en un cajón, dígame, para qué sirve eso, para que después venga, el inspector, de, de la, de la certificación, que usted tiene, por ejemplo, JASAP, o, o, o tantas otras certificaciones, y le diga, a ver, muéstrame los registros, y aquí están, eso, eso, no, usted tiene que hacer un trabajo, para ir corrigiendo algo, pero en el momento, no, te está produciendo, todos los días, empieza la, 10 de la mañana el packing, porque la cosecha empezó a las 8, en dos horas le juntaron fruta, y el packing puede partir a las 10, entonces usted, eh, lo que está haciendo es revisando, informando, y corrigiendo, y vuelve a revisar, y llama al jefe de, del, de línea, o al jefe del empaque, o al administrador, le comunica, se da cuenta, algo que realmente sirva, ¿no? Activo. Ahí, eh, tiene sentido. Entonces, el plan y procedimiento de muestreo, debe estar disponible, en un lugar donde, donde este se efectúe, un documento accesible. Normalmente, los planes de muestreo, vienen en las normas de, eh, la Melanie. Normalmente vienen en las normas de calidad. Yo les he dejado ahí, en los recursos complementarios, normas de calidad, para que ustedes las vean, las revisen, y ahí se van a dar cuenta que, 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 que viene, especificado cuántas cajas tengo que sacar, ¿ya? Eh, entonces, eso siempre tiene que estar disponible, y eso, como les digo, está en la norma que utiliza, maneja, control de calidad. Hay una norma, todo equipo de control de calidad, se maneja con una norma de calidad. Entonces, ese es su, ese es su documento, ese es su Biblia, ¿cierto? Para conducirse, esa es su constitución, por decirlo así, ya que está de moda. Vale. ¿Qué más? Eh, cuando sea razonable, los planes deben estar basados en métodos estadísticos. Era lo que hablábamos, ¿cierto? Pero dice aquí, cuando sea razonable, ¿ves? Cuando se pueda hacer, cuando no, eh, eh, porque la estadística es muy científica, la estadística te dice, tome 100 muestras, de acuerdo a la fórmula, la raíz de esto, el número de muestras, menos si una muestra, si una población, en fin, hay toda una cuestión estadística ahí, eh, tome un determinado número de muestras, pero normalmente son bastantes muestras, porque la estadística se asegura, de que con todas esas muestras, pues, está representando muy bien, está representando muy bien, lo que, lo que hay. Es lo mismo que si usted, que si yo les digo, ¿qué tipo de personas hay viendo la película Titanic? Por decirle algo, en el, en el cine de ahí de Guayé. Hay 80 personas en el cine, que yo quiero saber, ¿qué tipo de personas hay ahí? ¿Qué, qué, qué tienen que hacer ustedes para darme una respuesta? Bueno, tienen que tomar una muestra, ¿cierto? Porque no vamos a analizar las 80 personas, porque si no tenemos tiempo, entonces voy a tomar una muestra. ¿Cuántas personas voy a tomar a, no sé, a tres personas? Y voy, y con esas tres, y va a salir, va a salir una persona que es de Ovalle, va a salir otra persona que es de La Serena, y una persona que es de, no sé, de Vicuña, por decirte algo. Entonces tú vas a decir, mira, aquí, las personas que hay aquí adentro, son más o menos un tercio de Ovalle, un tercio de Vicuña, un tercio de La Serena. Y todos vamos a ver que eso no está correcto, porque es muy poquito el número de la muestra, ¿te das en cuenta? Entonces, mientras más muestras tenga, si yo tomo a 10 personas, o a 20 personas, lo más probable es que, cuando tenga que decir, caracterizar, qué, qué, cómo son las personas que haré, y de dónde provienen, más bien, de, cuáles, de dónde, de dónde son las personas, de dónde provienen, mientras yo tome un número mayor, pues voy a, a chuntarle mejor a la, a la verdad, ¿ya? Esa es la cosa. Y el método estadístico, te va a decir, tome 35 personas. Entonces, claro, se asegura harto la estadística, pero es que así es, pues ahí tiene validez. Bueno, el moscheo dice, es el procedimiento definido por el cual se toma parte de una sustancia, material o producto, una muestra, ¿ya? Para proveer una muestra representativa de un total, que era lo que estábamos hablando. Por ejemplo, aquí están todas, toda la población, que se llama, todos los palets, ¿ya? De un lote, y tú tomas una muestra nomás de esos palets, porque era imposible revisarlos todos. En este caso, pueden ser, eh, latas de, de algún alimento, pueden ser, cajas, pueden ser, kilos, pueden ser beans, en fin, de eso ya depende qué tipo de población es, ¿vale? Listo. Eh, el laboratorio debe tener procedimientos para registrar los datos, y las operaciones, pues claro, en el, en el laboratorio de, de control de calidad, y déjame mostrarte, por aquí tengo una, una fotito para que no sea tan aburrido esto. Eh, aquí la has tenido, ¿no? Oh, a ver dónde estaban, dónde estaban, dónde, dónde estaban, eh, aquí está, ya las encontré, aquí están, eh, en el laboratorio, como decíamos, a ver, vámonos al laboratorio, aquí hay una foto del laboratorio, esta de aquí, se ve muy chiquitita, pero aquí la podemos agrandar, a ver si puedo, ahí, ¿ves? Aquí entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está tomando el, 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 la persona al control de calidad, tiene un racimo de uva, es una uva sultanina, ¿cierto? O thomson, sible, se nota por la forma, que tiene, le está sacando jugo con una jeringa, seguramente, para medir la acidez, entonces, ¿a qué voy? Que el, un laboratorio tiene que estar equipado, ¿cierto? Con, con todos los, los instrumentos, que, que se preside, tal. Aquí tenemos otro, otro, a ver, vamos a agrandar, ahí, aquí tenemos un inspector, de control de calidad, que está revisando manzana, aquí tiene una mesa, una mesa de trabajo, donde él hace, hace su, tiene su registro, abre la caja, y comienza a hacer su, su conteo, saca todas las manzanas, las cuenta, anota cuántas hay, después, antes había pesado la caja, y después, al contar los frutos, sabe el peso promedio de fruto, también lo anota, peso promedio, y después va separando las que, les que le falta color, o las que tienen algún detalle, en fin, la persona comienza a trabajar, pero el control de calidad, tiene que tener un, un espacio, cierto, donde, donde trabajar, donde hacer bien su, su trabajo, aquí hay otra, y esta es de, ajá, aquí, ¿saben lo que tiene en la mano, esta persona? Lo vimos en, en otras clases anteriores, este instrumento, ¿cómo se llama? El refractómetro. Refractómetro, muy bien María José, este es el refractómetro, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este aparatito? Y es muy simple, porque de este tamaño, no es muy grande, fíjate, la mano, casi le cae, le sobra ahí un cachito, se le, se abre, ¿cierto? Y se pone el, el jugo de la uva, se pone aquí, o de las naranjas, en este caso, porque estoy viendo que son naranjas, ahí atrás, se pone ahí el jugo de las naranjas, y después con esta tapita que está abierta, se cierra esta tapa para acá, y tú pones el instrumento hacia la luz, que la luz le dé aquí arriba, y eso, produce una refracción, y de acuerdo a, a la longitud de onda que ocurra, es la cantidad de sólidos solubles que tiene el líquido, que en un 98% son azúcares, y hay otros que son muy pequeñitos, pero casi el total son azúcares, entonces te puede decir, cuánta dulzor tiene esa fruta, esos son los grados Briggs, por ejemplo, una uva se cosecha entre 15, 5 y 18 grados Briggs, aproximadamente, para que ustedes tengan una referencia, la Coca-Cola, la Coca-Cola común y corriente, no la Lai, ni la Cero, no, la Coca-Cola común y de toda la vida, esa tiene 11 grados Briggs, ya, 11, pero, ¿qué significan los grados Briggs? Pues significa, es un porcentaje de azúcar, ya, o sea, si te dicen que tiene 11 grados Briggs, te dice que en un litro de Coca-Cola, tienes un 11% de azúcar, ¿cuánto pesa un litro de Coca-Cola? ¿Cuánto pesa un kilo? Un kilo, más o menos, ¿cierto? Está bien, un kilo, lo podemos, es parecido al agua, puede que sea un pelito más, pero es tan chiquitito que es, un kilo, ¿cuánto es el 11% de un kilo? ¿En gramos, cierto? ¿Cuántos gramos es un kilo? 110. Mil gramos, ¿cierto? Y el 11% de mil, ¿cuánto es? 110. 110, bien, bien, bien María José, bien Carla, 110 gramos, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted se toma un litro de Coca-Cola, de esa normal, ¿cuánta azúcar se echó al cuerpo? 110 gramos. 110 gramos, así que piénselo, la otra vez cuando quiera tomar Coca-Cola, tome Coca-Cola, pero tome Coca-Cola cero, tome Coca-Cola light, pero no tome la Coca-Cola tradicional, porque a todos nos gusta, es súper rica, pero ¿por qué nos gusta? Porque tiene un montón de azúcar, ahora, si la Coca-Cola tiene azúcar, imagínate la uva, te comí un racimo de uva, que pesa medio kilo, y te lo comes solita, ¿ya? Porque hay una uva tan rica, ¿cierto? Ya, te comí medio kilo, y tiene 16, 16 gramos Briggs, ¿cuánta azúcar te comiste? Yo voy a ocupar la calculadora, ¿no? Medio kilo, son 500 gramos, ¿cierto? y dijimos que tenía 16 gramos Briggs, no es mucho, 75 gramos, ¿no? ¿Ah? 75 gramos, 90. 80 gramos, acuérdate que son 500 gramos, el racimo, y tenía 16%, entonces tú multiplicas 500 por punto 16, y eso te da 80, o sea, te comiste 80 gramos de azúcar, ¿tú te imaginas cuántos son 80 gramos de azúcar? ¿Cuántas cucharadas son de azúcar, esas que le echamos al té? ¿Cuántas cucharadas son ¿Ah? No, ¿cuántas cucharadas de la, de la, de la, de tepo? No, de la sopera, de té. Cuando yo le echo azúcar, ¿cuánto crees que pesa eso? ¿5 gramos? ¿Ah? ¿5 gramos una cucharadita, no? Sí, me gusta, ya, 5 gramos, 5 gramos, entonces fíjate que 80, perdón, 80, ah, ahora sí, 80 dividido por 5, me da que te estás tomando 16 cucharadas de azúcar, con ese racimito que es chiquitito, pesa medio kilo, es así como un poco más grande que la mano, tampoco es un racimo gigante, no, es un racimo así como la mano, ¿a dónde estoy? Ahí, eso es medio kilo, entonces, ustedes ya, como están estudiando agroindustria, tienen que ir teniendo súper claro esas cosas, ya, de las, de las azúcares, de los contenidos, los grados Briggs, tienes que saber que es un porcentaje de azúcar, es lo que sea, en la miel, cuántos grados Briggs tiene la miel, cuántos grados Briggs tiene una naranja, cuál es la fruta más dulce, la que tiene más grados Briggs, ¿saben la uva de vino? La uva de vino, cuando se cosecha una uva vinífera, ¿cuántos grados Briggs se cosecha? ¿no? ¿no? No, más. Ya, no las voy a hacer sufrir, 22, 22 grados Briggs, imagínate, un montón de azúcar, pero, no es una uva para comérsela, no sé si han comido uva vinífera ustedes alguna vez, son horribles, malas, tienen mucho tanino, mucho, pero, tienen un alto contenido de azúcar, entonces, ¿por qué hacemos el vino de ahí? Por el azúcar, pues el azúcar es, es la base, ¿cierto? de las levaduras para formar alcohol, mientras más azúcar tenga una sustancia, más alcohol vas a sacar, porque las levaduras van a transformar ese azúcar en alcohol y CO2, y un poquito de agua, entonces, mientras una uva tenga mayor contenido, contenido de azúcar, mientras tenga más grado, Brex, tú vas a sacar más litros de vino de esa, de esa, de esa uva, y, y el pisco de dónde sale? también de la uva, también de la uva, ¿pero cómo? ¿directo de la uva o cómo? no, pasan por alambiques, se destila. ¿Pero qué cosa pasa por el alambique? Está bien, está bien, Melanie, pero qué cosa pasa por el alambique? ¿El mosto? ¿Mosto parece que ya veo llamado así, que no me equivoco? No, ya no es el mosto que pasa por el alambique, no. El alcohol, algo del alcohol, una cosa así. Claro, por el alambique pasa el vino, ¿ya? El mosto, el jugo de la uva, ese mosto se transforma en vino, ¿cierto? Por las levaduras. Sí. Y después que ya tú tienes vino con 11, 13 grados de alcohol, en ese minuto lo pasas por el alambique y le sacas todo el alcohol y por eso que te queda blanquito. En cambio el vino te queda con los, con los taninos, con todas las sustancias del, del, sobre todo del, 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 del epidermis, ¿cierto? De la, de la uva, ¿ya? De la cáscara, no sé, epidermis, le decimos nosotros con la parte de afuera. Todo esto que le estoy comentando ustedes lo van a experimentar de manera real, ¿ya? De, porque tenemos un laboratorio en Cerrillo Tamaya y, eh, que ahí nosotros, eh, tenemos alambique y hacemos pisco. El año pasado hicimos pisco, súper bueno, buenísimo, porque nos encontramos que ahí la misma viña nos regaló vino, pero vino de, era un vino de, moscatel, no, era de Pedro Jiménez, que es una de las variedades piqueras, ¿ya? Por lo tanto era un vino bastante aromático y sacamos un pisco súper bueno, pero lo hicimos nosotros con CFT, así que eso lo van a hacer ustedes, pues en la medida que podamos volver vamos a hacer esa práctica, ¿ya? ¿Pero es ese pisco que salió en Norterra o no? ¿Cómo? ¿El Norterra? ¿Norterra? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? No, es Tololo. ¿Dónde tenemos los laboratorio? Porque la Tololo sacó un pisco, no sé si pisco, sí, un pisco, que se llamaba Norterra, por eso le preguntaba. No, no, ese no. No, nosotros lo hicimos y no le pusimos nombre, nada, pero sí lo probamos, todo lo repartimos, en fin, pero está muy bueno. Pero bueno, aquí voy, aquí ustedes van a hacer eso, van a saber cómo es el proceso del alcohol, del vino, porque pueden trabajar perfectamente, ¿cierto? En una bodega de vino, en una productora de vino, de pisco, estamos en una zona privilegiada para el pisco y para el vino también, ¿ya? Bueno, a ver, ¿qué más? Déjenme ver si tengo otra foto para no ser tan aburrida la clase, ahí, aquí, a ver, ahí está, pues, ¿ves? Miren, están sacando muestras, se ve bien, ¿cierto? Ahí, ¿se ve? ¿Carla, la estás viendo bien? Ya. Ahí, ¿qué tenemos? Tenemos a los muchachos y tenemos a una dama acá, ¿cierto? Todos de control de calidad, todos con su cofe aquí arriba, les falta la máscara, por supuesto, que a lo mejor en esa época no era obligación, pero yo creo que de aquí en adelante toda la gente va a tener que andar con máscara, haya o no haya pandemia, porque tú mismo al hablar, uno mismo al hablar no se da cuenta, pero está tirando pequeñas que no se notan, pues es normal, todos somos iguales. Entonces, eso pudiera contaminar de alguna manera si tienes alguna enfermedad o no sé, o puedes tener COVID pero no eres, no lo demuestras, por cierto. Bueno, y si tú te fijas, aquí tiene un registro la señorita aquí, donde está observando la manzana, notando, aquí los muchachos están sacando, porque aquí lo que yo me doy cuenta con esta foto es que trajeron las cajas empacadas, aquí están, fíjate que están con los papelitos y todo, y lo que están haciendo es abrir, algún problema tienen estas cajas, entonces están sacando la manzana, ponen los papeles aquí para no perderlos y tiran la manzana acá, la están devolviendo, están haciendo como un reembalaje, ¿sí? Bueno, forma parte del tema de control de calidad también, ¿ya? Ok, seguimos, ya a ver qué más hay aquí para terminar nomás esta parte. Ahí tenemos una persona que yo no sé qué es lo que hace ahí porque no tiene delantal, no tiene cofia, no tiene guante, no tiene nada. A lo mejor es el dueño de la empresa que fue a echar una mirada, pero igual, aún así, aunque sea el dueño para entrar, porque aquí, si tú te fijas, esto es como un laboratorio, ¿cierto? Fíjate, tiene una ventana aquí arriba, aquí se reciben las muestras, ahí está la caja de kiwi, en este caso, las pasa al control de calidad y control de calidad trabaja aquí adentro. Y esta persona, aunque sea el dueño, o sea quien sea, no puede entrar así como entró al laboratorio, tiene que entrar con su delantal, con sus protecciones, con su cofia, con todo, ¿ya? Ahora me acordé que era para mostrárselas qué es lo que no se puede hacer. Y aquí está otra, ¿qué es lo que es? Ah, bueno, ahí están los muchachos trabajando, hombre, 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 mujer, mujer, hombre, está combinadita la cosa, ¿ves? Ya no es que sean puras mujeres, ¿no? Si los muchachos también pueden trabajar bien, claro que la mayoría no trabaja tan bien, prefiero a las damas, yo, en lo personal. Ya, listo, seguimos. ¿Esto qué es lo que es? A ver, ah, sí, tiro para acá en lo que está. ¿Ya? Entonces, aquí lo que dice que tenemos que tener esto, los registros, ya los vimos, ¿cierto? El laboratorio, todo hay que anotarlo, en fin. La importancia del muestreo en cualquier análisis del laboratorio, la recogida de las muestras es de fundamental importancia para asegurar la representatividad, lo que estamos hablando un poquito, y consecuentemente los resultados. Pues entonces tenemos el muestreo, hay un análisis y al final hay un resultado. Entonces, ¿cuáles serían los puntos fundamentales aquí? La muestra debe ser representativa y se debe mantener la integridad de las muestras hasta su análisis. O sea, tomas una muestra y te la llevas, sea de fruta, sea de producto enlatado, sea de lo que sea. ¿Ya? Ahora, esto de representativa, acuérdate de lo que les conté. Ojalá que fuera estadísticamente representativo. Pero cuando no, bueno, se saca lo que se puede sacar de acuerdo al número de personas que tengan, o sea, la capacidad de análisis. Ahí está. De acuerdo a la capacidad de análisis. Porque si usted puede analizar 20 cajas al día, no saque más porque va a ser una pérdida de tiempo. Esas cajas van a quedar ahí y se van a perder. Si tengo una persona en control de calidad, esa persona va a hacer 10 cajas al día por decirte algo. Ella tiene que ir a buscar ella misma, traerla, después empacarla, volverla, sellarla, volverla, dejar al palet, sacar otra caja. Si tiene dos, tres, cuatro, cinco, entonces va a depender un poquito de eso. Ahora, las condiciones de recolección, transporte y almacenamiento garantizan que no hay cambio en la muestra. Esto es cuando nosotros vamos a tomar una muestra a otro lugar, no necesariamente en el empaque porque en el empaque esto es cortito. Vos vas a tomar la muestra caminando y se la deja como lo vimos en ese laboratorio con la ventana que tenía arriba que tú le dejas la muestra. Pero, por ejemplo, si tú vas a un packing y que no hay control de calidad de una empresa, pero tú eres el control de calidad que agrupa varios, una cooperativa, entonces tú vas y tomas muestras del productor A, después vas del productor B, del productor C, te las llevas todas a control de calidad y ahí empiezas a revisar recién, tienes que darle todas las condiciones, ¿cierto? Porque si hace mucha calor y tú andas con una muestra hace cuatro horas arriba de la camioneta, pues imagínate ese productor va a salir que tiene la uva pésima, cuando puede ser que no, que él tenga muy buena fruta, pero el transporte de la muestra fue el que la hizo tirar para abajo, ¿ya? Las propiedades de los parámetros a analizar se deben considerar cuando se contempla el muestreo, claro, esto ya está claro, ¿qué voy a analizar? ¿Cuáles son los parámetros? En la uva, el color, la acidez, el grado Briggs, el peso de los racimos, el tamaño de las vallas, en la espalda, el aceite, porcentaje de aceite que tiene, eso se saca indirectamente, ¿cierto? Con materia seca, que la materia seca ya la vamos a hacer con ustedes, es muy fácil tomarle la materia seca, se hace con un microondas y se puede hacer ahí en el control de calidad y te demora en pelar, en hacerlo, te demora en pesarlo, 10 minutos tienen la materia seca en el caso de la espalda, ¿ya? ¿Qué más? Y bueno, al final hay controles, cierto, de procedimiento, con esto terminamos, ¿ya? En la aplicación de las evaluaciones o revisiones periódicas que se realizan para determinar si los procedimientos se están aplicando correctamente y si está funcionando de acuerdo a lo esperado. Este es el control del procedimiento. Entonces, los aspectos que tienen que estar presentes en el desarrollo del control del procedimiento son ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde se registra? Y acciones correctivas. ¿Qué? Y aquí ustedes lo van a ir leyendo, ¿cierto? Porque en esta pregunta se define cuál es el aspecto a controlar. ¿Qué es lo que quieres controlar? ¿Cómo? ¿De qué manera vas a realizar el control? ¿Quién? ¿Qué persona es la responsable? Es muy importante esto. Siempre tiene que haber alguien que firme. Un registro de control de calidad siempre tiene que ir con una firma. Alguien hizo esa revisión, nombre y apellido. ¿Ya? ¿Cuándo? Depende del procedimiento, se establece la frecuencia que se va a realizar el procedimiento, ¿cierto? del control de calidad. ¿Dónde se registra? El método físico digital. Lo voy a hacer en una hojita y después lo voy a pasar al computador. Normalmente es así. O, ni siquiera en la hojita. Empiezas a revisar y tienes tu notebook al lado y está tu laptop y estás metiendo la información inmediatamente y seguramente está en línea con internet. Así que cuando se están llenando los registros, la persona que está en Santiago o en Arica o en Punta Arena puede estar viendo ahí al minuto cómo se están revisando las muestras y cuáles son los resultados que están apareciendo. Así estamos viviendo en un mundo instantáneo. Hoy día todo es rápido, todo es instantáneo. Nada puede demorar. Un proceso de empaque tiene que estar entregando información inmediatamente, no al fin cuando se terminó el día y al otro día en la mañana te entregó el informe de calidad. Eso era hace 30 años atrás. Hoy día no. Hoy día se está revisando y se está metiendo la información inmediatamente al computador y eso está en línea, está en la nube y todas las personas interesadas, incluso los clientes a quien tú le venden la fruta te puede decir que él quiere estar viendo la revisión de los controles de calidad. Lo cual es muy bueno para que él el día de mañana no diga no, que yo no sabía. que usted sabía, usted estaba informado y aquí están y vio que todas las cosas se estaban haciendo bien por decirte algo. Bueno, y las acciones correctivas, pues es importante saber que cuando algo no está funcionando qué es lo que tenemos que hacer, cómo actuar, como yo les decía en una de las preguntas de las otras clases, si usted está a cargo de control de calidad y encuentra que hay algo, ¿qué hace? Bueno, ¿qué hace? Hay que informar lo primero, ¿no es cierto? Y después decir, bueno, este es el problema y esto lo conversa, hay que corregirlo así, hay que bajar la velocidad de la línea, hay que usted dar una serie de argumentos, ¿cierto? para solucionar el problema. También está el jefe de packing que sabe mucho, entonces él también puede decir, ah, mira, no, si ya sé por qué me está ocurriendo esto, porque yo hice un cambio y parece que no está resultando, o si la máquina tiene un problema, no detecta bien los colores, en fin, lo que usted quiera, pero acciones correctivas, ¿ya? Que es lo importante. Bueno, y aquí hay uno, aquí hay un registro de control de calidad, me quedan siete minutos, y aquí está el tema B de los grados Briggs, por lo que yo le comentaba, aquí hay un tipo de uva, se dice tipo, 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 blanca sin semilla, y ahí qué variedad podemos encontrar, podemos encontrar la Thompson, que es la que vimos en la foto, esa larguita, o la coco de gallo, que le llaman, podemos encontrar la Perlet, que es una uva redondita, muy dulce, que es la primera que sale en el, en el, en Copiapó, es la primera uva que sale, en noviembre ya se está cosechando, incluso, a veces hasta fines de octubre, eh, Sugar One, ya, que es la Superior, también conocida por Sugar One, o Superior, es una uva blanca, bueno, estamos en blanca, por lo que, la Prime, y la Arra, y la Arra 15, que son marías relativamente nuevas, entonces, aquí te dicen a ti, el código PLU, ¿sabes cuál es el PLU? Código PLU, ¿sabes qué significa eso? Han ido al supermercado, y han visto que las paltas tienen, o las manzanas tienen una etiqueta, encima, y dice PLU arriba, eso es de una sigla en inglés, Price, Luke, Cap, ya, y, y, está, es un código que se le da a un productor, de esa fruta, entonces, todas estas frutas, todas estas variedades, van a llevar ese código PLU, el 4022, es un código, no es de productor, es un código de, de las variedades, ya, bueno, pero para que sepan, cuando se van a comer una, una manzana, de repente, uno le tiene que sacar la etiqueta, que aunque si se la comen, no le va a pasar nada, porque son, los pegamentos, y todas esas cosas, son grados alimenticios, pero igual uno se las saca, pero mírenlo, miren lo que dice, PLU, y aparece un numerito, y, y seguramente la, la, la marca del, del productor, bueno, entonces, también tiene un peso de racimo, mínimo y máximo, ¿ves? Para esta uva, para la Thompson, el peso debe ir entre, 300 y 700 gramos, por ahí, en Berlet, que es más chiquitita, puede ir entre 250 y 700, ¿ya? En la Chucra One, entre 250 y 700, la Prime, 300 y 700, y la Arra 15, 250 y 700, o sea, yo al tiro me doy cuenta, que estas uvas son más, como más chiquititas, la Berlet y la Arra, porque fíjense que tiene un, parte con un, un peso, más chico que las demás, ¿ves? y la Chucra One también, bueno, después que tengo los grados Briggs, aquí están los grados Briggs, y aquí, yo puedo ver, qué uvas son más dulces, o qué uvas son menos dulces, por lo que hemos conversado, ¿cierto? Usted ya entonces puede, puede ver, cuál de estas uvas es más dulce. Profesor, aquí, yo en esa tabla tenía una duda. A ver. ¿Qué significa la sigla SS? ¿Sola, sol o no? No, SS significa, sólidos solubles, que era, ¿se acuerda cuando vimos el refractómetro? Sí, ya, dijimos que le echábamos juguito de uva, lo cerramos y mirábamos, y nos daba los grados Briggs, que son los sólidos solubles, eso es lo que mide, los sólidos solubles, son equivalentes al azúcar, ¿ya? El 99, 98% de los sólidos solubles son azúcar, lo que mide el refractómetro son sólidos solubles, pero como la mayoría de azúcar se transforma en grados Briggs, entonces estos son los grados Briggs, ¿ves? Esos que tienen la redondelita arriba, como grados, esos son grados Briggs, era lo que estábamos hablando, entonces te dice, que por ejemplo, la Thomson, mínimo, mínimo, debe tener 16,6 grados Briggs, o sea, si tú tomas una uva y tiene 15 grados Briggs, ¿qué pasa con esa uva? No se puede mandar a este mercado, porque no cumple con el mínimo, ¿sí? tiene que tener de 16,6 hacia arriba, mínimo, dice aquí, pero ojo, también no me puedo pasar de, hay un máximo, mira, 22, o sea, esa está buena para hacer vino, ¿cierto? 22. Sí. ¿Por qué no les gusta que sea tan, con tanto dulzor? Normalmente, yo se las voy a responder, normalmente, una uva con demasiado dulzor es una uva que está sobremadura, ¿ya? Está en exceso madura, entonces, ¿qué le va a pasar? Se va a descomponer más rápido, va a tener mayor desgrane, va a tener más posibilidades de hongo, de quedar como pasa, de quedar como pasa, o sea, no, tampoco, demasiado, demasiado, no, por eso te pone un mínimo y un máximo, los productores, ¿qué hacen? ¿Qué creen ustedes que están, van a cosechar más pegado al mínimo o más pegado al máximo? Al mínimo. Al mínimo, ¿cierto? Al mínimo. Van a cosechar más pegado al mínimo, ¿por qué? Porque la van a sacar antes, la van a exportar antes y van a recibir el dinero antes, porque una uva de 16 grados, que pase a 22, puede pasar un mes, puede pasar dos meses, dependiendo del clima, ¿ya? Ahora, ¿cuál? Acuérdate de la uva, lo que hemos hablado en nuestras clases, ¿cuál es el problema de cosechar muy pegadito al mínimo? ¿Qué pasa con, si tú cosechas una uva con 16 grados, y aquí te están pidiendo 16, 6? ¿Qué pasa si cosechas con 16? ¿Esa uva va a seguir madurando? No, no sigue madurando verde. No sigue, se queda parada. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Botar esa fruta. En cambio, si es un durazno, tú cosechas un durazno, y está muy duro todavía, porque le medimos la presión, tú puedes esperar esa fruta a que pase una semana, por ejemplo, y se va a ir ablandando y ya va a estar buena para la exportación. ¿Por qué? Porque me resulta que sigue su madurez. Listo. Y, profesor, lo otro que iba a preguntar de la tarde, ¿qué es lo que significa con relación 20 y 1? 20 a 1, claro. Esto significa, y es lo que nosotros íbamos a hacer en el laboratorio, el año pasado me acuerdo que fuimos a los laboratorios de la universidad a hacer todos estos ensayos, medir grado Briggs, medir la acidez, hicimos todo esto, pero bueno, ya lo haremos, ya lo haremos. Esto es la relación que existe entre la acidez y el azúcar, ¿ya? Entre la acidez de la fruta y el azúcar. ¿Por qué? Porque toda fruta que así que sea, ¿cómo te digo yo? Que tenga buenas características organolépticas, ¿ya? Olor, sabor, color, tienen que tener un equilibrio entre lo dulce y lo ácido, ¿ya? Por ejemplo, si tú te comes una uva que tenga 16 Briggs y que no tenga acidez, ¿cómo crees tú que vas a encontrar esa fruta? ¿Buena? ¿Desabrida? Claro, aunque tenga, es como que estás tomando agua con azúcar, ¿cómo es el agua con azúcar? No, no tiene, no nos gusta mucho, ¿no? A no ser que sea un tecito, calentito, pero sea otra cosa. En cambio, cuando tiene acidez, sí, se torna más rica, ¿cierto? La Coca-Cola, ¿cuánta acidez tiene? Le echan ácido carbónico, le echan ahí, ¿no? ácido fosfórico, ácido carbónico, CO2, no sé, le echan ácido, ¿para qué? Para que tú tengas un equilibrio entre el dulce y lo ácido, y eso es lo que te hace que la fruta sea rica, una manzana con sabor, es una manzana que tiene azúcar, pero también tiene acidez, ¿cierto? la naranja. A ti, a todos nos gusta una naranja dulce, pero no por el dulce, sino que porque tiene ácido y dulce, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esa pregunta tuya es muy buena, ¿qué significa SS con relación veinte a uno? Es la relación que tiene que haber entre la acidez y el dulzor, veinte es a uno, de dulzor con respecto a la acidez, ¿sí? Eso se determina ahí en laboratorio, ¿ya? Bueno, hemos llegado al final, ¿alguna pregunta? Más, las vi más activas hoy día, así que las felicito muy bien, para que sea más que tenía la clase o si no es una lata estar hablando uno todo el rato, ¿ya? Bueno, mis estimados estudiantes, que tengan un bonito fin de semana, cuídense, todavía no pueden salir indiscriminadamente a la calle, tienen que pedir permiso el fin de semana, así que cuídense, nos estamos viendo el próximo miércoles si todo va bien, ¿vale? Chao, haga sus tareas, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, chao. A suerte. Chao.